buenos días buenas tardes buenas noches a todos nuestros oyentes que hoy se encuentran acá con la gracia con el favor de dios que dios los cuide en este momento y que los ha guiado hasta este lugar hacer este lugar virtual del podcast que tengo que compartirles hoy muchas gracias por estar acá y oír porque a mí me reconforta mucho que siempre hay alguien escuchando atrás de este este podcast hoy empezamos agradeciendo primeramente a dios a nuestro creador quien nos da la paz porque él nos da paz sobre todas las cosas y amor de donde no podemos tener amor sólo en el mundo espiritual podemos encontrar el amor y pues hoy empezamos como dijimos en el podcast anterior tenía que hablar el podcast anterior de un tema importante de la biblia según los estudios que estaba teniendo esta semana pero terminé hablando de algo que que dios me había revelado así que puedes escucharlo si aún no lo has oído hoy vamos a hablar de un pasaje en el cual el protagonista es no hay si este pasaje dios dios le encarga una misión de salvaguardar con él a su familia y a las especies de la tierra pero la tierra estaba siendo corrupta tanto así que dios decide traer un diluvio para limpiar todo ser en la tierra y es así como no es obedece pero es muy raro hay una parte de la biblia que dice que su papá creía en otros dioses o algo así y entonces dice no se sabe en qué momento él y por qué decide seguirle a jehová no seguramente tuvo una revelación muy grande que obviamente no va a tener con entre comillas otros dioses entonces dios prometió que después de ese diluvio la tierra no sería destruida nuevamente y eso es el primer pacto con dios de noé con dios pero también sacamos una reflexión de que no deberíamos tener debilidad y que dios es nuestra roca porque tiempo después de que dios haya cumplido esa profecía noé adivina qué pasa con noé noé demostró ser un pecador porque al cosechar el vino él tomó demasiado vino y pues acabó pecando demostró ser un pecador entonces ahí hay una parte en la cual noé tiene sus hijos uno de sus hijos en la biblia dice que hizo una conducta desagradable porque después de que noé había tomado vino se había emborrachado y había quedado desnudo y es entonces cuando su hijo lo ve y sólo dice que lo ve pero después dice noé que sea maldecido o sea que él sea el sirviente de sus hermanos porque porque había cometido este pecado pero ya en una profunda reflexión podemos entender esto como una conducta desagradable al ver a su padre desnudo pero al contrario sus otros dos hijos le preservaron su dignidad a su padre de qué forma pues ellos trataron de no verlo y alcanzaron las ropas en cambio su hijo nos hablan que de esta forma evitaron todo pensamiento desagradable y tomaron los los quizá la precaución para evadir la tentación y es que muchas veces sucede esto y ahora ya lo entendemos mejor porque está en la biblia en algunos pasajes dios dice que evitemos que nuestro ojo vea mal y que nuestra boca hable y que nuestro corazón se se empañe con suciedad porque de esta forma evitamos que entre a nuestro alma nuestro espíritu y es que es muy difícil en la tierra en el mundo estamos llenos de tantas formas malas de tanta corrupción que es muy fácil que nos haga pensar mal que tengamos pensamientos que nosotros no queremos y claro dirás es que no puedo controlarlo no es mi culpa pero dios dice mejor evita el de tus ojos aléjate de eso es que todo entra por los ojos en la mente hablamos cosas malas que no deberíamos hablar y es así como en este pasaje nos habla la primera vez en la cual dios dice que este hijo hizo algo malo porque le hizo tener un pensamiento desagradable no quizás sin querer contra su padre bueno y después de esto dios le da pues la tierra que le había dicho en la cual iban a vivir en paz y también nos habla sobre la descendencia de de noé nos hablan desde noé que vivió unos 970 y tantos años si no me equivoco y pues después sus descendientes ya vivieron cada vez menos 600 600 300 200 hasta ciento tantos no eso fue creo que lo menor que vivió en esta época de noé después de su descendencia y esto no simboliza también que el hombre va a morir que cada vez hay menos tiempo no es un símbolo de que el hombre morirá como lo dijo como le dijo adán de ahí sus hijos empiezan a construir ciudades no o sea que en esta parte es muy peculiar porque dios los vio y los en ese momento yo creo que según la biblia dice que trata de que dejen de construir porque en parte ellos estaban haciendo su voluntad del hombre no de dios y al final dios tenían que esperar lo que dios les dijera el siguiente paso porque ya les había dado unas pautas y es así como dios diferencia las lenguas en ese momento en la ciudad de babel y los ellos dejan de construir entonces después su descendencia abraham ahora seguimos con abraham seguiría el camino de la obediencia y obedecería no y en el camino se le revelaría no dios le dice en este caso habrá que siga obedeciendo y que confía porque el camino mediante ese acto de obedecer y confiar se le van a revelar muchas cosas muchas veces queremos que dios nos revele ya que nos diga que vamos a hacer después pero es un proceso una paciencia pacifidad tenemos que tener en esta vida tan caótica donde nos hemos acostumbrado que tener la información ya ya rápida con inteligencia artificial creo que no es así no es un proceso natural como el de una planta que crece lentamente con sus procesos como todo en la naturaleza debemos estar tranquilos esperando la promesa de dios y también nos hablas sobre la la única razón válida de ponerse a su esposa en el caso de abraham es obedecer a dios si también nos da una enseñanza en este pasaje de abraham que a pesar de los errores dios llevará a cabo sus propósitos sabemos lo que sucedió con abraham que él había sido prometido le había sido prometido un hijo a su mujer sarah y que era estéril y abraham sin hache todavía en este momento pero él no tuvo paciencia y él a través de la criada la criada agar intentó tener un hijo y es así como nace ismael no pero dios le dice creo que ni siquiera él esperó en su palabra pero le dice aún así hayas cometido esto y hayas tenido un hijo con tu criada yo te daré un hijo yo te haré que tu esposa sarahí tenga un hijo y varias veces se le presenta vienen ángeles a la tierra y los visitan y él va corriendo a atenderle en ese momento también estaba muy presente esto de la hospitalidad y me hace recordar cuando por ejemplo viene una visita a mi casa ahí y mamá trae los panes que las aguas y que el lonche no depende qué país me escuchas pues acá en perú tenemos un lonche en la tarde algunos ya no lo hacen pero acá sí en mi casa y en este caso me hace recordar mucho la hospitalidad que siempre hubo y de nuestros ancestros que se le debe atender al forastero pues hay una parte también en el cual por la fe abraham cumplió todo lo que se requería en él en su pacto con llave porque él le siguió al final no pero a veces era incrédulo porque dijo a mi edad pues que se rió hasta su esposa en ese momento ya se llamaba sara porque dios le cambió de nombre a abraham sin h con h para decir que se le ha dado un propósito o que va a cumplir dios una promesa en él no como que de tener generaciones y a sarahí le cambió el nombre por sara que significa princesa entonces luego después recuerdo que hay una parte que dice que dios dice bueno voy a destruir la ciudad de sodoma pero habrá intercede porque le gustaba ayudar mucho a las personas creo que aún así dios tenga el visto malo para otras él siempre tenía esto de lo que era muy empático no y eso es un don de él y le dice oh dios pero si en esa ciudad hubieran 55 personas justas como vas a destruir la ciudad también harías pagar a los justos por los injustos si tú eres el dios de la justicia por qué harías esto y dios le responde no si hubiese 55 personas justas yo perdonaría la ciudad por amor a esos justos y le sigue preguntando le dice oh no pero si hubieran 5 menos hubieran 50 disculpen tú harías lo mismo si yo lo salvaría por amor a esos 50 y así si hubiera unos 40 30 y le dice dios perdóname no te no te molestes pero si hubieran tan solo 10 tú harías lo mismo y obviamente el dios le responde claro que haría ayudaría y salvaría a la ciudad por eso sí es y pasa de que en esa ciudad según la biblia todos eran corruptos menos lot que vivía en ese lugar no porque recuerden que había separado como que habían elegido sus tierras y los había escogido esa ciudad justo corrupta y es así como unos ángeles entran a su a su casa y él no sabía ni quiénes era pero también los atiende y los pone delante hasta de sus hijas no y viene toda la comunidad a decir quiénes son esos extraños que han venido y por qué los defiendes si ni siquiera son de acá y es ahí cuando dios le está poniendo a prueba no dios le está poniendo a prueba a lot y también esto nos da una una reflexión bien bonita porque no sabemos en qué momento los ángeles se presentan en nuestra vida y se están presentando ahora y me puse a pensar quizás es esa persona que negué un pan quizás es esa persona que no ayude y yo sé que quizás no tenemos todo el tiempo todo el dinero del mundo para ayudar en todo momento y hay personas hasta que se aprovechan pero lo vamos a saber en nuestro corazón lo vamos a saber en nuestro espíritu más que nada el espíritu santo nos va a decir qué debemos hacer y yo creo que dios está si estás con dios dios está presentándose en momentos de tu vida a través de personas uno dice que bueno por ejemplo qué bueno es esta persona que conocí que bueno justo la el trabajo me tocó excelente y la persona dueña del trabajo es tan buena es que a veces dios nos pone personas con tu misma con esa misma esencia y pues yo sé que mientras vayas en el camino del bien vas a encontrar buenas cosas buenas personas y dios siempre nos va a ayudar quizás en el próximo podcast hablaremos un poco de otros temas del miedo quizás que también es algo presente en nuestra vida ahora con la delincuencia en el mundo espero que todo este pasaje de aprendizaje que yo pude aprender porque estoy nuevamente leyendo la biblia y pero en este caso para compartirlo ustedes y para llenar mi espíritu obviamente día a día te compartiré también sobre hábitos ahora que han cambiado que están cambiando mi vida solo que háganme recordar todo lo que digo en mi podcast porque al final termino siendo otro tema porque como se los dije antes este podcast no es planeado este podcast yo creo que es inspirado en dios porque realmente antes yo no era así no podía articular ninguna palabra era muy difícil conectar algunas cosas y ahora la espontaneidad de dios realmente que compartan ese sentir conmigo me en el alma y sé que poco a poco a ti y a quien puede ayudar me reconforta mucho y solo el hecho de que me escuches compartirte mi vida y mi tiempo aquí es un gran regalo de dios y agradezco que eso sea posible al fin porque siempre iba posponiendo y agradezco que estés acá gracias a tu espíritu tú que decidiste escucharme hasta el final o me escuchaste ahora y gracias por estar acá te decía un día bendecido una noche bendecida que descanses bien recuerda tener dominio propio que dios busca eso en nosotros y nosotros buscamos también porque es hermoso tener un dominio propio ver que dios y nosotros somos dueños y que nos guían nunca nos va a guiar para mal así que tranquilo tranquilo y pide ayuda a dios en cualquier situación que te encuentres vas a ver cómo te da un abrazo y te ayuda a curar las heridas y eso sería todo el podcast de hoy muchas gracias por quedarte hasta el final nos vemos en un siguiente podcast hasta luego